El infierno cuenta la historia de Chenu, un joven de Sierra Leona que entró en la cárcel de adultos de Freetown cuando solo tenía 15 años. Esa cárcel es conocida como el infierno en la tierra. Hay muchos menores presos allí, algunos de ellos condenados a muerte. Os animo a ver el infierno, nos va a dejar indiferentes. Nos vemos. Agur. Agur.